Gars es una saga de películas que a más de algún niño le ha marcado su infancia, y como resultado tienen juguetes de los personajes, camisas, entre muchas cosas más, con tal de recordar a ese personaje inolvidable de la infancia, el Rayo McQueen. Y con la aparición del tráiler y el anuncio de la nueva secuela, se han creado teorías que pueden resolver cosas de la trama, pero en las películas, el Rayo McQueen no sería Rayo sin sus amigos quienes lo apoyaron en todo, sin olvidarlos por supuesto, como Mate y su gran equipo quienes estuvieron dándole porras en la carrera de la Copa Pistón, pero hay personas que marcan la vida, en este caso es un auto quien le sirvió mucho a McQueen en su carrera, si, Hudson Hornet, un carro del siglo pasado de color azul que sirvió como un mentor hacia el Rayo, era mejor conocido como Doc, el juez y médico de Radiador Springs, cuando Rayo McQueen llega al pueblo, él quiere que se marche inmediatamente, ya que no le gustan los coches de carreras, mientras está en el pueblo, Rayo descubre que Doc era antiguamente el campeón de carrera Hudson Hornet, pero se retiró tras sufrir un accidente, él hace saber a la gente el paradero de McQueen para que deje el pueblo, sin embargo, se arrepiente de ello y le ayuda a ganar la Copa Pistón, pues en estos días se rumora que este auto, o bien personaje, estaba maldito, muy bien, aquí te haré un apartado, para ponerte un ejemplo de a qué le dicen maldición en las películas o series, para que comprenda la maldición de Hudson, un ejemplo claro de una maldición en el séptimo arte, es la maldición de Superman, y le dicen así porque algunos actores le pasaron cosas horribles al momento de interpretar a este personaje, como Kirk Allen, este actor rechazó el papel de Superman, y por extrañas razones, ya no tuvo otra oportunidad en el séptimo arte, George Reeves, el primer Superman, murió por pensar que él podía volar y se tiró de un balcón, puedo ir así con cada actor, pero se me iría el tema principal, pues algo similar ocurre con el carro de Cars llamado Hudson Hornet, y todo sale de lo siguiente, Cars fue una exitosa película, y el actor de doblaje era Paul Newman, pues este actor falleció el 23 de septiembre del 2008, exactamente dos años después del estreno de Cars, hasta aquí todo bien, todo el mundo muere, nadie es eterno, pero si te digo, que murió el actor de doblaje de Latinoamérica, también, que interpretaba a este personaje, verdad que se pone muy rara las cosas, el actor de doblaje se llamaba Pedro Almedares, y se nos fue el 26 de diciembre del 2011, verdad que es extraño, se dice que Hudson nos sale en Cars 3, por la muerte de su actor de doblaje original, y también se rumora, que quitaron a este personaje, por esta supuesta maldición, yo no te confirmo nada, solo te paso el rumor, pero dime, crees tú que es una maldición, o es una simple coincidencia, pon tu opinión en la caja de comentarios, regalame un gran like si el video te ha gustado, compártelo con todo el mundo, dale like a mi página de Facebook, y suscríbete a este canal por más, nos vemos hasta la próxima.